¿Qué es lo que tiene que haber cambiado para junio de 2021? Bueno, tenemos que haber cambiado que en julio de 2021 tenemos que estar gobernando en este país un PSOE fuerte, unido y que haga políticas para la gente que lo necesita. Un PSOE de izquierdas, como nuestro lema. Eso es lo que tenemos que haber conseguido dentro de cuatro años. Yo espero que salga un Partido Socialista unido, situado clarísimamente a la izquierda y que se constituya en una alternativa real al Partido Popular en el más breve tiempo posible. Yo lo que deseo es que sigamos manteniendo esta pasión, la ilusión que hoy veo en las caras de nuestros militantes y que podamos además celebrar esa pasión con un presidente del gobierno, con Pedro Sancho, con la Moncloa. Que siga, que tome la dirección que le han indicado los militantes. El partido tiene que continuar en la línea que hemos emprendido a partir de las primarias, que continuamos en este Congreso. Tenemos la ilusión, hay que recuperar la confianza. Eso nos llevará a la Moncloa. El papel de la militancia tiene que ser mucho más revelante de lo que ha sido de aquí para atrás y que no nos dediquemos solo a borgar carteles en las elecciones, sino que cuente nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensar por y para el partido. Pues lo tenemos que cambiar en primer lugar en la unidad. Y después que todos los jóvenes que se han marchado del partido, que vengan. Que verdaderamente aquí está la izquierda. Pues a mí me parece que lo que está diciendo Pedro es una renovación total del partido. Lo que queremos es recuperar, recuperar esa izquierda que la habíamos perdido, que no se había dejado y que nos vean que efectivamente somos la izquierda. Somos todo lo que ellos quieren que represente la izquierda, no a medias tintas. Y desde luego con Pedro está clarísimo que lo vamos a conseguir.